¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor estén con todos nuestros hijos. ¡Gracias! Pues, hermanos, nos disponemos a celebrar la Eucaristía en este Día Grande, en este Día importante para nuestra parroquia, las tiempas patronales. Vamos pues a hacer un momento de silencio, a pedir perdón al Señor por todo aquello que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos aleja de Dios, que nos aleja también de nuestros hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Oremos. Afiante, señores, nosotros, aquella fe con la que San Bartolomé, lo apóstol, se entregó sinceramente a Cristo, y hace, por sus ruegos, tu Iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura entre el libro de la Bocadice. El Andrés paró conmigo y me dijo, ven y demostraré la luz, la esposa de Sorredo. Me transportó en un espíritu y un monte a un principio, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba con una piedra preciosa, con hojas de traducción. Tenía una muralla grande y alta, doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres dragados, los nombres de la gente de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Y al occidente, tres puertas. El cuyo tenía dos sesimientos, llevaba doce nombres. Los nombres de los apóstoles, te escondemos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios. Tus amigos, Señor, propán en la gloria de tu venada, Señor. Tus amigos, Señor, propán en la gloria de tu venada, que todas las criaturas creen gracias, Señor, que te bendigen tus fieles, que propámen la gloria de tu venada, y que hagan tus amigas, Pastor, tus amigos, Señor, propán en la gloria de tu venada, y que hagan tus amigas, explicando tus amigas a los hombres, la gloria de la majestad de Dios, tu venada, que es un Gracias. 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 Y le añadió, Dios les aseguró, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios huir y bajar sobre el Hijo del Homo. Palabras del Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Las fiestas son muy importantes en la vida de los pueblos. Todos sabemos que prácticamente todos los pueblos del mundo tienen sus fiestas de un tipo o de otro. Son como el alto en el camino, en el duro trabajo de cada día, de todo el año. Hay un balón para festejar, para disfrutar, para el encuentro con los amigos, para el encuentro con los que se visitan, los alegrinos, los que vienen a cumplir con las promesas. En definitiva, la fiesta es importante para todos, para los niños, para los jóvenes, para los mayores. El ser humano no solamente es un ser que trabaja, sino que también que disfruta, que se divierte, que busca también espacios de ocio, de encuentro con los demás. Las fiestas tienen un aspecto beneficioso para las personas. Y por eso, pues, todos los poblantes, pues, tratan de cuidarla, porque saben que son importantes para la vida, incluso para la salud. Un pueblo, un pueblo que celebra las fiestas, un pueblo que tiene buena salud. Un pueblo sin fiestas está enfermo, ¿no? Y eso es bueno, aunque también tiene sus aspectos negativos, como también todos lo sabemos, los excesos que a veces se suelen cometerse. Pero, en definitiva, siempre mucho más beneficioso que perjudicial. También hoy, nosotros nos encontramos aquí, en el sur de San Bartolomé, pues, celebrándonos aquí en tantas patronales. Y, por supuesto, que, ciertamente Santiago se lleva un poco la palma. Es más popular, tiene más fuerza, más arraigo, también por la isla. Y entonces, pero para nosotros es importante, es una voz también importante de la Iglesia. Y hoy, nosotros acabamos de escuchar en el Evangelio, como él tiene un encuentro importante con el Señor. Necesitó de que Felipe se lo comunicara, le anunciara a Jesús, le diera a conocer a Jesús. Ven y lo verás. Nadie puede tener una fe solamente de oídas, sino hay que experimentarse. San Bartolomé experimenta ese encuentro con el Señor y su vida se transforma. El Señor ya no puede vivir para, sino para enseñar, para darlo a conocer, aunque a ellos le cueste la vida, aunque a ellos le cueste dejarse la piel, literalmente, en el camino. Y, por supuesto, vivimos, pues, tiempos difíciles, tiempos de crisis que todos los medios, todos los días, todas las horas. Y es importante, pues, también, pues, ver que cómo la fe nos puede ayudar a afrontar estos momentos que estamos viviendo, ¿no? San Bartolomé vemos que fue un hombre que dijo la verdad. La mentira siempre sale mal. Cuando una persona vive en la mentira, cuando una persona va al médico y no le dice la verdad, le da un tratamiento inadecuado. Cuando somos mentirosos en la empresa, pues, al ver, terminamos arruinando las empresas. Y es lo que está pasando en gran parte en la sociedad. San Bartolomé fue un hombre de la verdad. Un hombre al que el Señor elogió. Miren, ahí tienen a un israelita de verdad. A un hombre coherente, como nuestros mayores. A un hombre de palabra, ¿sí? A un hombre coherente, a un hombre que sabe lo que quiere. Nos parece que hoy le envían mensajeros para preguntar al Señor, Maestro, sabemos que dice la verdad y que enseñes el camino de Dios sin preocuparte por nadie, pues, no hace acepción de personas. Según la tradición de San Bartolomé, a San Bartolomé se le atribuye largo viaje, predicando el evangelio en la India, en el rique y en la Armenia. Patero, fundador de la escuela de la catequésica Alejandría, en un viaje por el oriente, descubre el apostolado de San Bartolomé y trae como recuerdo del apóstol a San Bartolomé un ejemplar del primer evangelio de San Mateo. Señal de que el evangelio era su catacismo, digamos, lo que él anunciaba la buena noticia a los demás. San Bartolomé confirma con su vida apostólica el cumplimiento del mandato del Señor, de las palabras de Jesús. Vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El evangelio es una buena nueva. El evangelio es para que la gente sea más feliz, sea más libre, para que nos queramos más, para que se podamos ser solidarios. Es una buena noticia. Jesús nos promete una vida mejor aquí, ya en la tierra, si seguimos su evangelio y el cielo en la eternidad. Hay una continuidad. Pero hay que trabajar o hay que empezar ya aquí, en la tierra, trabajando por hacer un mundo mejor, un mundo más justo. La experiencia de la resurrección del Señor hace de los apóstoles testigos de la fe y misioneros de la buena noticia. San Bartolomé, con esta coherencia que se percibe en este diálogo que hemos escuchado en el evangelio de Jesús, debió pues lanzarse por todo el mundo, por nuestros países y otros, a anunciar a su rey Israel, al resucitado. Aunque eso, como les decía, le costara la vida. Aunque eso le llevara a dejar la piel en el camino. Él testifica con su vida el amor de Dios. Testifica con su vida que lo primero para él es el Señor. Y nosotros también estamos llamados a ser apóstoles. A veces podemos pensar que la fe es algo del pasado. Y a veces, la pena, y a veces como en ciertos lugares, pocos servos internacionales, se ridiculiza a la fe, pensando que esas cosas del pasado, cosas de gente atrasada. Para nada. La fe es totalmente actual. No hay nada más actual que la fe, que la palabra de Dios, que el evangelio. ¿Qué es lo que quiere la gente dar? Ser feliz. ¿Y qué es lo que nos propone Jesús? El medio para hacerlo. No hay otro medio para ser plenamente felices. Ahora, se quiere una felicidad de baratillo, con los libritos, con la filosofía que hay en el mercado. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. La verdadera felicidad nos da, como se le dio San Bartolomé, el encuentro con el Señor. Vivir el evangelio con radicalidad. Y ahora en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, más que nunca, es donde hemos demostrado que somos cristianos, que la fe tiene sentido. Y si no, pregúntense a toda esa gente que como hormiguitas están en los grupos de cáritas, en los comedores, trabajando. No, no salen a la prensa, no hacen ruido, porque el bien no hace ruido. El bien no hace ruido. Silenciosamente están trabajando, dando de comer al hambriento, dando de beber al cimiento, visitando al enfermo, curándoles, ayudándoles a salir para adelante, en medio de las dificultades. Esas personas no hablan de la crisis, tratan de solucionar, tratan de aliviar las heridas, que muchas veces, poderosas, por una mala gestión, han llevado al pueblo, han llevado a los países en Europa y completamente en España. Pues, hermanos, es verdad que unos son más responsables que otros. Igual que en una familia, ciertamente los padres son más responsables cuando la familia va mal, o si va bien, también son responsables. El éxito de una familia deriva, en gran parte, de que hay unos padres responsables, unos padres con la cabeza en su sitio, con el corazón en su sitio, unos padres y unas madres que sepan lo que tienen entre manos. Igual pasa en la sociedad, los gobernantes, y pasa exactamente en la Iglesia. En la medida en que somos más coherentes con nuestros bienes, en la medida en que cada uno no se busca a sí mismo, sino que busca el bien de los demás, que busca lo que Dios quiere, no lo que a mí me apetece, lo que a mí me agrada, lo que a mí me hace bien. Como hace mucha gente también. Vivir una fe a la carne. Una fe, pues yo como de la Iglesia, lo que me apetece ahora, digo que va a pasar a mí, no lo abrigo. Mañana me toca la primera reunión, pues allá voy. No, bueno, la fe es para vivirla todos los días, no en momentos puntuales. La fe es para vivirla en el día a día, en el trabajo, en la familia, para vivirla ceremonialmente también, y diariamente lo que pueda, en el encuentro con el Señor. Porque de ahí nos nutrimos. Nadie puede dar lo que no tiene. Un padre, una madre, un creyente, que no está bien formado, bien preparado, no puede hacer frente al futuro con éxito. En los años pasados, mucha gente casi sin estudio, pues iba al sur, y ganaba más que un maestro, que un arquitecto. Ganaba dinero, y eso fue su perdición. Eso fue la perdición de mucha gente. Pensar que en el dinero fácil, que se consigue sin esfuerzo, sin sacrificio, sin estudiar, sin responsabilidad. Pues San Bartolomé nos invita a ser gente verdadera, gente auténtica, gente responsable, que cada uno en su lugar, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en la escuela, donde quiera que cada uno estemos, ejerzamos nuestras responsabilidades bien. Lo hagamos buscando el bien de los hermanos, buscando siempre lo que a Dios le haga. Pues hoy le pedimos a San Bartolomé, que interceda por nuestro pueblo de Tunte, por todo nuestro pueblo, nuestra isla, para que realmente, pues, vamos a recusarla, para que esa llamada que nos ha hecho el Papa también, al año de la fe, a renovarla, a ponernos al día. Ya pronto, en septiembre, comenzamos a ponernos un poco en marcha en las parroquias, a ponernos en marcha las catechesis, para niños, para jóvenes, para adultos, hay muchos adultos también aquí, que nos han conformado, y desean renovar su fe. Conocer más al Señor, la gran pena, la gran tristeza, es que muchos cristianos apenas conocen el Evangelio, pocos conocen el Catecismo de la Iglesia, y esa es la preocupación del Papa, la ignorancia religiosa. Muchos padres no tienen nada que transmitir a sus hijos, porque no han cultivado, y lo que no se puede dar, lo que no se tiene. Hay que formarse profesionalmente, hay que formarse como cristianos, si queremos dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, como dice también en la Biblia, dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, a un mundo sediento de Dios, a un mundo sediento de felicidad, sediento de alegría, de la buena, de la profunda, de la persona que como San Bartolomé, encuentra la paz, encuentra la esperanza, encuentra el amor, en ese encuentro con el Señor Jesús, con el Señor Jesucristo. Hermanos, que San Bartolomé interceda por todos nosotros, para que realmente en nuestra parroquia, nos pongamos las pilas, y nos formemos bien, conozcamos mejor al Señor, conozcamos mejor al credo de nuestra Iglesia, que dice, amemos más a la Iglesia, no basta criticarla. La gente que tiene una idea de la Iglesia, es la que dan, pobremente, los medios de comunicación, muchas veces, tergiversada, tergiversada, y manipulada, interesadamente. Pues hermanos, esa no es la fe de la Iglesia, la de los que dicen los medios de comunicación. La fe de la Iglesia, pues hay que conocerla, su documento, los documentos del Papa, que para eso es el pastor de la Iglesia universal, y al que tenemos que hacerle caso, no los periodistas de turno, que nos transmiten una fe equivocada, una manera equivocada de ver a la Iglesia. Pues hermanos, eso es lo dicho, que San Bartolomé interceda por nosotros, que vivamos la fe con alegría, y que sepamos transmitírsela también con entusiasmo, con pasión, con mucho amor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y especialmente a los que se han alejado, por desconocimiento, por ignorancia, o también por el mal testimonio de nosotros. Y con gratitud, porque hemos recibido el tesoro más grande, más lindo, más bello que podemos tener en este mundo, vamos a profesar el credo que nos une, y que nos reúne también, en torno a la mesa de los maestrías, a la mesa de la Palabra. Creo... Creador del Cielo de la Vierta, creemos en Cristo, su único hijo, que fue concebido por una iglesia del Espíritu Santo, la Cielo de Santa María Virgen, padeció con el poder de Moncio Pilato, fue crucificado, descendido a los infiernos, al tercer día resultó dentro de los muertos, subíamos siempre, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo-Poderoso. Desde allí habré venido a buscar a vivo y muerto, creemos en Cristo Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la expresión de la Cámara y la vida del Espíritu Santo. Amén, Oremos a Dios nuestro Padre, los templos y su hijo son enviados, que eligió a San Bartolomé para ser apóstolos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que solidamente, establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva en plenitud, predique su fidelidad, el Evangelio recibido de Oremos. Escucha, Señor, por el Señor, por el Señor, por el Señor, por el Papa Benedicto XVI, por el Jesucristo Francisco y por todos los gritos, para que llenos del Espíritu Santo transmitan fielmente la palabra apostólica, Oremos. Escucha, Señor, por el Señor, por el Señor, por los gobernantes municipales, insulares, regionales, nacionales y mundiales, para que trabajen sin desfallecer, por lograr la paz y la justicia en todo el mundo, Oremos. Escucha, Señor, por el 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 Señor, para que el año de la fe que ha programado el Papa sea un año de gracia, en el que nos planteemos vivir la fe de una forma generosa y comprometida. Oremos. Escucha, Señor, por el Señor. Por todos los que hoy nos encontramos celebrando esta hermosa, por todos nuestros familiares, los enfermos y nuestros mayores, para que el buen ejemplo de San Bartolomé nos anima a todos a trabajar con la misión, para ser un mundo más humano y apto, Oremos. Escucha, Señor, por el Señor. Escucha, Señor, por las súplicas, en esta fiesta de San Bartolomé, que asesuya nuestra pregaria e intercede por nosotros ante ti. Por Jesucristo nuestro, Señor. Escucha, Señor, por el 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 Señor. ¡Hoy lo ponemos! Dios de tu mano, de tu justicia, venga a la tierra, 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 v sigamos por las manos para que este sacrificio mío y que ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso al celebrar la tienda de Apóstol San Bartolomé le pedimos Señor sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y le abandonemos los que somos y le den gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesaria es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso, Pastor Eterno porque no abandones nunca tu hermana sino que por medio de los santos apóstoles los protejes y los conservas y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria no salen de tu gloria Dios del Universo, que no se cae en cielo, y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que no se cae en cielo, y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que no se cae en cielo, y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que no se cae en cielo, y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que no se cae en cielo, y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que no se cae en cielo, y la tierra de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Espíritu. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro Bíblos Francisco, y todos los pastores que creen el pueblo, llevan la sobrefección o la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rato. Ten misericordia de todos los hombres, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles. Y cuando viviernos en la luz de la luz de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus abuelos. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esa alegría grande de saber que somos importantes para Dios, que somos sus hijos, que somos hermanos, nos dirigimos al Padre con la misma oración que Cristo nos enseñó. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Aquí está el Señor porque San Bartolomé entregó su vida Él es el poder de Dios que quita mi pecado del mundo y yo soy un invitado a la mezcla del Señor no nos diga que es pero 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 no nos diga que es 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 la que han preparado, Ana que ha preparado siempre para el ramado de San Antonio y de Santiago y solamente cobran las flores, no cobran el trabajo, lo hace con cariño también a este pueblo, a esta parroquia de San Antonio, a todos los que han puesto su carito de arena para que la gente salga adelante, a la parada también de Aire del Nudo, que siempre viene con mucho cariño, a todos muchísimas gracias, muchas felicidades a todos, a toda la parroquia, por el presente. ¡Que viva San Antonio! 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 ¡Gracias! 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 que esperas, amigo bueno, que así te llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo Has dicho mi nombre, en la arena, me he dejado mi barba, escucho a ti, un alejo romano Has dicho mi nombre, en la arena, me he dejado mi barba, junto a ti, buscaré otro mar Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, me he dejado mi barba, a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, me he dejado mi barba, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.